¿Qué pasa con el concejal Edgar Carreño? En el momento de la comunidad estamos terminando ya, estamos en la etapa final en la pavimentación de la calle, la expresión de la parada, pues hubieron unos pequeños inconvenientes puesto que la fábrica, la que produce el cemento se dañó una pieza, una máquina y realmente estaba totalmente paralizado, pero ya empezamos nuevamente en el día de mañana para ver si Dios quiere en el transcurso de la semana terminar la calle. Y pues realmente pues como también es de conocimiento que vienen 62 calles para el municipio con el crédito que hizo la señora alcaldesa, logramos gestionar 3 calles para distintos sectores del municipio, una que es la calle principal que va de la urbanización Alto del Rosario hacia la urbanización El Morichal, son 100 metros que logramos gestionar a través de la señora alcaldesa que muy gentilmente nos ayudó con esa parte con la comunidad. Las otras calles en el barrio San Gregorio entre la calle Segunda N entre carreras 14, 15 y 16 que también se van a hacer. La alcaldesa por una sugerencia de los directores de planeación y vías e infraestructuras dijeron que para que no hubieran inconvenientes y desperdicios materiales se hizo un sorteo para cómo se iban a empezar por barrios, por calles y afortunadamente se hizo un consenso y hubo un sorteo donde empiezan los barrios donde tienen menos calles, o sea, en los barrios donde hay de una sola calle como es La Parada, como es Navarro Gol, Sendero de Paz, el barrio Santander, de mañana en 8, este miércoles en 8 se estarán empezando a botar los materiales tanto como arena triturado y cemento para empezar con esas calles. A la semana siguiente se van a empezar los barrios que tienen de dos calles que son Altos del Rosario y Navarro Gol creo que es el otro y después vienen a la tercera semana los barrios que tienen de a 3, 4, 5 calles como es Turbay, 20 de Julio, La Esperanza, Montevideo y así sucesivamente. Fue un sorteo, fue un consenso que se hizo con la alcaldesa y los secretarios de planeación municipal para que no hayan desperdicios. Entonces, de esa forma ordenada se va a iniciar la pavimentación de las 62 calles que se van a pavimentar en el municipio. Los habitantes del barrio Turbayayala, de la carrera tercera, de la calle tercera, con calle cuarta, estoy muy contento por la cuestión del arreglo de este alcantarillado que se hizo. Sí, Gustavo, gracias a Dios una gestión hecha por el concejal Carreño y aprobada lógicamente por la doctora Emperatriz que es la que ordena y le va poco a poco cumpliendo los compromisos a los distintos sectores del municipio. En esta ocasión se le ayudó al barrio Turbay con ese alcantarillado y está pendiente, muy próximo a iniciarse, un colector grande que usted muy bien ya conoce, que va a beneficiar prácticamente a todo ese sector.